Hola amigos, soy el Barbas y sean bienvenidos a un nuevo video Hoy les traigo una noticia bastante interesante Muchos ya saben, muchos no Pero apenas me voy dando cuenta después de 3 días O después de 20 horas de que salió la nueva noticia De que van a meter un nuevo server de Free Fire Así que esto va a estar demasiado, pues, épico se podría decir Me acaban de filtrar algunas fotos aquí, me la acaban de mandar Aquí en la misma imagen quiero pensar que es la nueva vestimenta de ayer Ayato, wey, se ve, se ve bonita, se ve bonita Nomás que lo cambiaron de color azul con lila o morado En vez de que sea rojo, solamente que diferente color Pero se mira, se mira épico Ayato rebelde, creo que lo van a arrastrar, ¿cómo se llama? A renacer, como dicen algunos Me llegaron muchos mensajes de que iba a ser Ayato renacido Y la verdad, va a estar muy épico esto Y van a meter una nueva mascota, please Un pingüino con pelo, wey O sea, se ve, se ve bonito el compañero Y van a meter una nueva ropa Dicen que la habilidad del pingüino te va a dar paredes No sé si son paredes o granadas Pero la verdad, eso va a servir bastante Y la vestimenta del personaje de color azul Se mira también bonito, muy deportivo también aparte Ah, sí, please, algo importante, please Van a meter un nuevo emote Y la verdad, va a estar muy épico esto Creo que es de fútbol, no sé Si va a venir el fútbol, no sé qué pedo La nueva zona del lobby La verdad está demasiado épica, wey Una torre, wey, de Free Fire O sea, y con movimiento todavía, wey Esto es para que lo juegues en gráficos ultra, wey Para que veas, para que juegues con la mayor experiencia, wey También en la zona del lobby va a haber un barco de fondo Se puede apreciar un barco grande También podemos ver aquí en pantalla En la zona de espera Podemos ver las ciertas zonas como Bermuda, Purgatorio y Kalahari Y también podemos ver el fondo en un cuadrito Un nuevo personaje que va a salir No sé si lo van a meter en el transcurso de la nueva actualización O lo van a meter en un evento O en el look royal También podemos ver que también hay una mesa De un holograma de la parte del mapa El nuevo mapa, ¿no? Que se va a estar viendo en el transcurso del nuevo server En el transcurso de este video también También podemos ver que cambiaron el avión Para el avión al momento de iniciar la partida La nueva arma se llama AUG AUG, algo así, wey No sé Creo que se llama AUG También podemos ver en pantalla Que los gráficos se ven un poquito más Más detallados, wey Como que se basaron más en el detalle, wey Muy bien y todo O sea, un arma buena Nuevas actualizaciones, etcétera Pero ¿para cuándo vas a quitar los hackers? Es lo que uno se pregunta Al momento de jugar También hay un nuevo modo de batalla, plebe Que se va a llamar convoy interceptado También la nueva arma AUG Va a estar integrada en modo entrenamiento Por si alguien la quiere utilizar Y el lobby Al momento de iniciar sesión También lo cambiaron por completo Lo cambiaron por completo Se mira bonito, wey Se mira bonito Muy futurístico Parece que está como en un avión O en una nave, no sé O en un, ¿cómo se llama? En un cuartel No sabría decirte cómo Pero se mira como que muy, muy futurístico No sé cómo, cómo se le llama eso, wey Aquí podemos ver el convoy interceptado Sinceramente Ahí escoges de diferentes, elige tu equipamiento Escopeta recortada SKS AK-47 SCAR, etcétera MP40 y MP5, ¿no? Ahí podemos ver que está en una parte de factor Y la misión comienza No sé qué te va a tratar Pero parece como si fuera duelo de escuadras Creo que se trata de machocar gente O de chocar No sé Pero se mira, eh El nuevo modo del nuevo servidor Se mira bien, eh Al parecer Quiero pensar Que el convoy interceptado Viene siendo que tú lo tienes que dañar Y los otros lo tienen que defender Tiene que llegar al otro lado Tiene que recorrer todo el camino Que podemos observar En la... En el piso del mapa Y hasta que llegue Hasta que llegue ese momento Ya ganas la partida Aquí podemos ver otra zona del mapa No sé cómo se llama Pero la verdad Se mira este, se mira Se mira más ejemplar No se mira más bonito Se ve más tropical de lo pensado, wey Como una zona de ricos, wey Ahí vive... Ahí es mi casa Ahí es mi casa Y pues nada, amigos Todas esas imágenes que les mostré en pantalla Solo que se vienen en el nuevo server Perdón si fui el último en subirlo Porque... Porque obviamente yo no soy de esos que quieren visitas No soy como de los demás Esperemos que Garena En este tiempo En la nueva actualización Servidor avanzado Como lo llame Esperemos que por fin quite los hacks plebes Obviamente los hacks nunca se van a ir Hay que ser realistas Y pues nada, amigos Espero que les haya gustado este video No olvides suscribirte Dejar tu like Activar la campanita Para que no te pierdas ningún directo y video Hacemos directo casi todos los días plebes Por la plataforma en YouTube Obviamente Así que si eres nuevo en el canal Si vienes de parte de estas noticias Y te enteraste por estas noticias Suscríbete compañero Hacemos directo todos los días Hacemos alas Jugamos con suscriptores Clasificatorias De todo tipo Y pues nada, amigos Yo fui el Barbas Y nos vemos Hasta la próxima Bye